Vamos a dar inicio de una vez para no quitarles mucho su tiempo, vamos a dar inicio a esta roda de prensa que como ya pudieron ver, a lo mejor si está volviendo navegando ahorita en las redes sociales ya anunciamos el próximo evento que también vamos a tener para el próximo 6 de junio de aquí desde el presente año en el coliso centenario se presenta Maluma, Maluma viene con su world tour, regresa a México y el día de hoy anunciaron una gira a nivel nacional y pues Torreón es parte de esta serie entonces de esta gira, voy a pasarle aquí el micrófono a Jorge Mata para que nos dé un poco más de los detalles que nos diga el inicio de venta de boleto, la pre-venta, etc. Hola que tal, como están, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos como lo comentaba Mundo, estamos oficializando la fecha de Maluma de este gran cantante de música urbana que sería su segunda visita a la comarca lagunera pero en esta ocasión viene en concierto al coliso centenario la empresa Ocesa en conjunto con Showcase Entretenimiento y City Banamex hacen posible esta presentación de Maluma en formato, como les comentaba, en concierto y bueno por ahí, como habrán visto por ahí en redes sociales viene con una pre-venta de Banamex que es exclusivamente con tarjetas, con derechos habientes del Banco Banamex es para el 20 y 21 de marzo a partir de las 11 de la mañana y algo muy importante en esta ocasión este concierto va por Etiquette Etiquette tendrá venderá los boletos de este evento y bueno pues a partir de las 11 de la mañana el 20 y 21 de marzo estarán a la venta los boletos quiero informarles los boletos van a estar el VIP con estos precios el VIP 3.440 pesos rodo dorado 2.190 VIP chilchota así es como como lo conocemos va a estar en 3.440 rodo dorado 2.190 luego platino 1.840 oro 1.380 preferente 1.035 y general 865 esos son los precios para pagarlos con tarjeta por medio de Etiquette la verdad que es una gran fusión que estamos ya llevamos trabajando con Ocesa lo que es la empresa Choke entretenimiento que opera la mayoría de los conciertos en el Coliseo Centenario y bueno pues ha sido una una ardua labor para poder este jalar los eventos importantes de Ocesa y traerlos a la comarca lagunera en específico al recinto donde la mayoría de nuestros conciertos los hacemos que es Coliseo Centenario y bueno pues para nosotros es una gran oportunidad como empresa de entretenimiento estar haciendo fusiones con este tipo de empresas tan importantes a nivel latinoamérica como es Ocesa y bueno pues el concierto va a ser a las 9 de la noche el 6 de junio jueves 6 de junio así es jueves 6 de junio 9 de la noche como lo mencionó ahorita Jorge es la primera vez que vamos a tener un evento pues con otra boletera con Etiquet así que pueden conseguir los boletos por Etiquet.mx o en taquillas de Coliseo como mencionó la preventa es el próximo 21 no 20-21 20-21 de marzo próxima semana y la venta al público en general 22 de marzo entonces no sé si tengan alguna alguna duda al respecto ¿alguien más bien el concierto? no ahorita no está planeado que ya hay un que te lo no 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 hemos visto nada como César de abrir de conciertos este Maluma viene acompañado de toda su producción es un nuevo tour si viene también con con vienen otras fechas es un tour nacional que hoy a las 11 en punto de la mañana se dio a conocer por medio de Ocesa oficialmente ya viene la fecha de torreón oficializada de Ocesa y bueno pues la verdad que es un evento importante es un evento más creo que hemos hecho un gran esfuerzo por traer muy buenos conciertos si ustedes se fijan con la cartelera de Coliseo y cartelera Showcase Entretenimiento en verdad tenemos bastante bastante programación para todos los gustos y bueno sí felicitarlos a ustedes a toda la prensa que nos ha apoyado pedirles que nos sigan apoyando a todos los seguidores de nuestras páginas de nuestras redes oficiales de Coliseo de Showcase Entretenimiento dale las gracias por todos sus comentarios buenos positivos malos todo nos sirve todo nos sirve para estar monitoreando que podemos traerles que es posible traerles que está en costo traerles a la comarca lagunera que está en ruta traerles para Torreón pero a nombre de nuestro director general pues darle las gracias porque si si ustedes checan apenas vamos a marzo y aquí a junio ya tenemos muy buenos conciertos todos seguimos anunciando nuevas fechas hay todavía más sorpresas todavía para junio julio agosto tenemos todavía en mente darles a conocer otros eventos y bueno pues agradecerles todo su apoyo total eso habla de que en la comarca lagunera estamos muy bien la gente está ya acostumbrada a ir a los shows a programarse y yo creo que eso es muy importante eso habla de que estamos tranquilos la ciudad va muy bien yo lo platicaba una persona en México analizan Torreón y ven otras ciudades en cuanto a conciertos espectáculos y la verdad si estamos a la vanguardia estamos entre las primeras cinco ciudades de todo el país con más eventos por mi parte pues es todo muchísimas gracias y pues cualquier cosita pues aquí con Raimundo para que nos nos den sus puntos de vista que podamos hacer en cuanto a este concierto y todos los demás que tenemos repito de programación de Coliseo y de programación de Showcase entretenimiento donde su servidor está trabajando con mucho ánimo para traer muy buenos eventos y bueno pues arriesgando y tratando de que pues todos sean soldados todos sean llenos los que no bueno pues esto es parte de un trabajo que se hace anual para traer los mejores eventos y ver resultados al final muchas gracias